Así quería que estuviera Mi venganza ha llegado Mi momento ha llegado ¿Qué le va a hacer? Cállese, un arma secreta Espérenme aquí Que esto tiene que quedar Pego y mal ¿Ven cómo dicen? La venganza es un plato Que se come frío Ah, mire pues Váyase allá Mientras pueda hacer algo Ya va a ver este No sé, el libro perece Le enfoca bien Que se le mire el da Carotazo Perece ¿Qué está haciendo usted pues? Aquí mira, haciendo un listado Los listados de la obra Ah, y me va a invitar ¿Vos cuál es tu amigo? Orellana Ah, pues ¿Orellana? Sí ¿Vos vas en sola? Sí ¿Y dónde va a ser pues? Ahí va a ser ¿A qué iglesia? El que había comentado la última vez Ay, no me imagino Esto se va a poner feo Ya veré cuando yo me case Yo me case Sí Sí ¡No me puse! ¡No me puse! ¡No me puse! ¡No me puse! Bueno, madre Voy a me puse La boca Los invitamos Es que No me puse Yo le dije Que me iba a vengar No me puse No, no Y ahora es mi puse Y aquí Y aquí Debe Tranquilo se va a enojarse Mira La decepción, la traición a mi Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?